Bueno, cuestión que estaba yendo al mayorista a hacer las compras Pará, estúpido, pará porque hoy te ganaste todos los números Se arregló todo No, 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 pará Ey, sin nada Bueno, agarro, me fui a hacer la compra mayorista con un amigo Un amigo que es chiquitito, sí, el chile, épico El loco vivió en Chile mucho tiempo, es amigo mío Bueno, cuestión que estábamos haciendo la cola de los chinardos Y cuando estábamos haciendo la cola Ahí en los mayoristas son changos zarpados Porque van los de los supermercados a comprar ahí Cuestión, viene una chinita Y me pone dos changos cargados Perdí, tengo dos autos encima Bueno, contá rápido Pará, estúpido, los detalles son los más lindos Agarro y le digo Mirá, disculpame Así en este tono se lo dije porque no me gusta hablarle mal a nadie Disculpame, mirá, estábamos nosotros Acá en la cola Yo porque capaz que te Bueno, no, la china se hacía la que no hablaba Bueno, bueno, se quedó al costado Cuestión que nosotros empezamos a esperar Estamos esperando a que venga Digamos, a que nos toque a nosotros A que nos toque a nosotros estar en la caja Cuando nos va a tocar a nosotros Viene un chinardo Agarra las cosas del changuito de la mina Y las quiere empezar a bajar Entonces le digo Mirá, maestro, recién estoy hablando con tu mujer No sé si es tu mujer Le dije Estábamos nosotros Dice Ah, vamos a ver si estaba usted Que no sé qué Fue y le preguntó a la cajera ¿Quién estaba? No, no Dice Ya le dijeron a tu mujer No sé si es tu mujer Le dice Que estaban ellos esperando en la cola Entonces el chinardo salte dice Pone cámara de seguridad Cámara de seguridad Entonces dice Mirá, nos vamos a poner la cámara de seguridad Para ver quién estaba en la cola Entonces le digo Mirá, flaco Mirá que me voy a poner a pelear Por quién estaba o no estaba Pero estaba yo Te pido que por favor Bajes las cosas O sea, no bajes las cosas Ni me miró el chino Ni se moqueó Bueno Termina de pagarle el chabón Que estaba delante nuestro Y el chinardo A pesar de lo que le dijo la cajera Lo que le dije yo Empieza a bajar las cosas Adelante mío Y ahí me calenté para la mierda Entonces agarré Agarré el chango No sé qué mierda tenía puesto ahí Digo Disculpame, vos querés que nos cagamos bien atrompadas? Le digo ¿Cuál es tu problema? ¿Y saben lo que hizo el chino? Un enfermo Agarró Se puso así Y me dijo Con toda la tranquilidad del mundo Me dice ¿Querés pelear? Vamos afuera Yo dije Uh, este chino sabe algún arte marcial Y me va a detonar Agarro Digo Ya no puedo aflojar El chino estaba medio grosito Cuando voy Le digo Vamos a pelear La concha de tu madre Agarro Me saqué el reloj La gente se empezó a abrir de la cola Donde decían Acá se pudre todo Entonces el chino empezó a afilar como parece Y cuando me estaba por ir Agarra el chino y me dice Ya fue Vamos Dejalo No te vas a poner a boxear En un supermercado Bueno Cuando estaba por pasar eso Viene un repositor A preguntar Qué era lo que pasaba Qué se yo Entonces Me llama a mí Y me dice Che flaco Vení Qué es lo que pasó Entonces Le digo Mirá No Pasó esto Y le digo Preguntale a la cajeta Le digo Ella estaba testigo De todo lo que pasó Va y le pregunto Y dice No, no Sí Estaban los chicos Pero ellos empezaron a bajar las cosas Que no sé qué Y viene el chinardo Y le dice Que estaba yo primero Que nací qué Entonces el chabón dice Nada Yo con vos no voy a hablar nada Dice No tenés que gritar Estaba hablando con él Bueno Cuando estaba En un momento Se abre otra caja Nos abren una caja Nada más que para cobrarnos a nosotros Para evitar el quilombo Abren la caja Me dicen Chicos pasen por acá Listo Le digo Todo solucionado maestro Gracias Le digo al repositor El repositor se da una vuelta Y el chinardo le dice Andate a la concha a tu hermano Y yo Y el loco se da vuelta Le dice Cómo me dijiste Chino hijo de puta El repositor al chino Cuando el repositor Le dice eso al chino Se le va el humo al chino Yo digo Nah pobre chabón Lo van a echar del trabajo Por pelearse con un chino Por una pelea que empezó conmigo Entonces yo me pongo a separar Le digo maestro No te pongas a pelear acá Es tu trabajo Yo si me peleo no pasa nada Pero a vos te rebajan Nah que ya fue Que se yo Entonces cuando El chino se sintió resarpado Se sentía que bardeba todo Ahí Yo soy el más capito Y no me pasa nada Bueno Cuando me estoy yendo Paso por atrás del chinardo Onda Ahí para irme Pero ni cerca pasé Agarra al chino y me dice Si si anda hijo de puta Cuando me dijo así Ya Se me fue toda la paciencia Vos sos el chino Lo agarre del cobote Como siempre hago Para que no se me No se me pueda mover Lo emboco Cuando lo emboco El chino cae Cuando cae el chino Todos gritos No se que mierda Empieza a pasar Cae una china La de la cola Con eso Un llavero No les miento No hay nada Del tamaño de ese llavero Era un llavero En forma de rectángulo Así de plástico Que te dan en la parte de golosinas Que tiene una llave Para abrir el bolsito Que te dan Y la china hija de puta Me pegaba así en la cabeza Y me pegaba Y me pegaba Y me pegaba Y me pegaba Y yo la concha de tu madre Tenía una china colgada Empecé a girar así la china Volaba Vuela la china Cuando vuela la china Agarro Y no se como mierda pasa Me cae otro chinardo Cae el otro chinardo Y viene el chile Que es así de chiquitito Mi amigo Lo único que hacía Era bardearlo así Lo bardeaba así Pero Digo Boludo Me van a matar Cae ese chinardo Chiquitito Cuando cae ese chinardo Chiquitito Me empieza a decir Eh que no sé qué Que no sé qué Vos también querés Le digo chino La concha de tu madre Dale Yo ya estaba resarpado O sea Estaba toda la fila De gente Lleno Que se empezaron a ir Como para atrás Porque vieron que el boxeo Estaba ahí Estaba en la cola Bueno Cuando empezamos Veo que En un momento Bueno El chino que se había acostado Ya se levantó Tenía toda la boca rota El otro chino Que quería boxear Se quería boxear con el chile Y cae uno Onda Jackie Chan Se lo juro Por mi madre Vieron la película No sé si vieron Busquen Jackie Chan en Google El chaval está vestido igual Camisa blanca Adentro de un pantalón negro Con zapatos de punta Y estaba así Y me miraba Y se reía Esa era la cara del chino Yo dije Este chino está recalzado Este chino tiene un fierro Me mata ahora Bueno Después le voy a contar La historia de ese chino Cuando pasa todo esto Ya después medio que empiezan A venirse todos los supermercadistas O sea Todos los chinos De todos los supermercados Que compraban ahí Y me empiezan a bardear a mí Y yo me sentía un nazi Y viene un gordo Que estaba haciendo la fila Otra cosa El gordo quería boxear Y me dice Y me dice Maestro Yo vi todo Yo te banco Vamos a pelear afuera Joya Dije Me banca el gordo este Y estaba Con un repositor Fuerte Cuando cae el gordo ese Estaba con otro chabón Que estaba con él Un negro Que le faltaban Todas las teclas del piano Y no hablaba Y dijo Eh No sé Vení urticaria Vení para acá Y cuando viene el chabón Dije Listo Acá ya tengo re banca Bueno Viene el gerente Entonces le digo Loco Lo único que te pido es Yo tengo que cargar las cosas en el auto A mí un chino me llega a tocar el auto Y yo te juro que mato Un chino acá Le meto un matafuegazo en la cabeza Le dejo el cerebro tirado en el piso Y después sos vos el siguiente Le digo Porque a mí me llegan a tocar el auto Y los mato a todos Hijo de puta A todos los chinos acá dentro te mato Te hago un quilombo bárbaro No, no Te juro que Lo que menos queremos es que esto siga Ahora van a venir los repositorios Y te van a acompañar hasta el auto Bueno Cuando pasa lo de eso Yo me sentía No sé Rocky cuando está saliendo Para pelear con el pueblo querido En las dos Lleno de gente atrás Repicante Salían todos los repositores atrás mío Yo así Uno me llevaba al carrito Y entra un flaco y me dice Ey pibe No salgas Mirá que está el chino esperándote afuera ¿Qué es urticaria? Urticaria es una enfermedad boludo Que te agarra En las articulaciones Entonces Estoy saliendo Y miro para todos lados Digo No está el chino Bueno No me esperó Y en un momento Veo que viene corriendo el chino Con una llave cruz Yo dije Me mata Si corro El chino corría más rápido que yo Porque era flaquito Todo Una cosa que corría Con un fierro Si corro Me pega con el fierro en la espalda Entonces lo esperé Paradito Onda Si viene con el fierro Mejor que Si no me pegaba con el fierro Que se agarre Porque le agarraba la cabeza Y le pegaba contra el piso Hasta sacar el cerebro Y me lo comía Como si fuera una gelatina Bueno Cuestión Cuando yo digo Nadie hace nada Digo Viene el chino con un fierro Y todos lo miran Y un repositor Crack Lo dejó pasar Onda Por ejemplo Es del repositor Y el chino ya estaba por acá Adelante Entonces cuando estaba adelante Lo tacleó Cayó el chino al piso Y ahí vienen todos los repositores Y viene el gordo Que estaba ahí Haciendose la Me estaba por hacer la guante Plum Le pego una piña en el piso Y dice A ver si te la vancás ahora Que tanto agitabas La concha de tu madre Plum Le empezó a pegar en el piso Y empiezan a saltar todos los chinos Y se cagan a palos Con los repositores Y me meto yo Y era una batahola De quilombo De chino Y de mierda Y de todo Y nos empezamos a cagar Todos a palos Frenó todo Venían las chinas Me sacaban fotos A mí Al auto Bueno Llaman a la policía Y estaba el Jackie Chan Ahí parado Mirando todo Onda El Jackie Chan miraba Y se reía Y yo lo invitaba a pelear Porque ya estaba enfermo Había perdido totalmente Conocimiento de lo que estaba haciendo Y estaba así parado Mirándome el chinito Bueno Cuestión Esto termina Termina ahí Me sube El gerente me decía Por favor Andate Esto es un quilombo Andate Ahí viene la policía Yo dije Bueno Listo Me voy Yo tenía la adrenalina Sentía que quería pegarle a alguien Quería matar un chino Porque no se me iba a pasar Bueno Cuando pasa todo eso Yo digo Listo Termino Llego a mi casa Que se yo El estaba testigo Me mandan una nota De Son futeros versus chino Vienen Escuchen Porque esto fue Esto me sentí muy épico Me manda una nota de voz Una vecina mía Y me dice Boludo No sabés lo que pasó recién Fui a comprar al supermercado De los mogólicos Que es un supermercado Allá en Barrio Que le dicen los mogólicos Literal Le pintaron en la pared Los mogólicos Y me contaban Que vieron A un chabón del barrio Que se llama Jerónimo Que eras vos Obviamente Pero ellos no sabían Que yo te conocía Y contaron la pelea Dice No saben Agarró a uno de los chinos Le rompió la cabeza Y después saltaron Otros chinos Era una batahola Que no sé qué Bueno Los locos me reagrandaron Viste Después de ahí Me tenían un miedo Cada vez que iba ahí Dicen Este loco está enfermo Bueno No termina ahí Mi tío Es el chofer Del encargado De todos los supermercados Chinos de La Plata El El superintendente Chalmers De los Supermercados chinos Bueno Mi tío es el chofer Vos podés creer Que hicieron Los locos O sea Las cámaras de seguridad Después pasaron En la televisión Obviamente Por el quilombo Las cámaras de seguridad Unas bataholas En un supermercado Imaginate lo que era Cuando pasa todo eso Mi tío Me llama y me dice Me acordé de vos Pelotudo A que no sabés Lo que pasó Que los chinos Habían tomado El estacionamiento Vital una semana después Que Si Demandaron al supermercado Por los daños Que tenían Dos o tres chinos Yo le pegaba uno Pero después Los repositores Se dieron contra todos Y querían no sé Cuánta guita Saben lo que hicieron Le dijeron Que no le compraban Masa vital Por la pelea Que tuve yo con los chinardos Después de eso Decidí no ir a vital Por un tiempo Porque En cualquier momento Me mataban Así que básicamente Esa fue la pelea Con los chinos Fue una de las peleas Con más adrenalina Y donde yo realmente Creí Que el chinito El Jackie Chan Me había metido un tiro En realidad Le voy a contar Que es lo que hacen los chinardos Me lo contó El padre de un amigo Que es policía Ese chinardo Saben lo que hace Ese chinito Está ahí Para ver que los chinos No se zarpen con nadie Porque son todos Indocumentados La gran mayoría Y si se zarpan Caen en cana Y tienen un quilombo Toda la comunidad Entonces ¿Qué pasó? Ese chino Tiene que controlar De que nadie se mande ninguna Si no los matan ellos mismos Yo dije Chao Pensé que era para defender A los ellos No, no Es para que no se zarpen Capaz que se les salía la cadena Al del fierro Me pegaba Y después iba el loco Y lo mataba Así que bueno Esa fue la historia Con un chilejo Bueno Me tengo que ir a mí Yo manejo un gol tren Chau 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 Chau